Familia y lo prometido es deuda, tenemos aquí ya la cena de Thanksgiving, día de acción de gracias que se ganó Blanca. Estamos aquí en su casa, vamos a darle la sorpresa para tocarle su puerta y regalarle su arroz, su ensalada y su pavo. A ver qué tal, vamos a tocar la puerta. Hola, Blanca, muchas felicidades. Aquí está tu pavo, ¿nos dejas pasar? Sí, claro. Con permiso. Así es, familia, y aquí tenemos a Blanca, ganadora de la cena de día de acción de gracias de mis amigos de Mamalicha, tu pavo, riquísimo estilo salvadoreño. Tenemos una ensaladita y un arroz. Blanca, platícame, ¿cómo participaste? Participé en Facebook y en Instagram, siguiéndolos, y ayer recibí la noticia que fui bendecida de este gran pavo para compartir con mi familia. ¿Y cómo te sentiste cuando te hablaron? Feliz, contenta. Anduviste presumiéndole a todo el mundo que te llevaste a los premios, ¿verdad? Qué bueno, ¿con quién vas a compartir esto? Con mi familia, mi esposo, mis hijos, mi suegra. Qué bueno. ¿Qué le dirías a toda esa gente que dice, no, luego no dan regalos? No, que sí, 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 cumplen y el producto es excelente. Así que... Les recomiendo que compren. Claro que sí, así que ya sabe, sigan nuestras redes sociales porque la próxima ganadora, así como Blanca, puede ser usted. Así que síganos porque vienen más regalos de mis amigos de Mamalicha, porque es una tradición en sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!